Raza, que onda, como chingado anda Raza, ahora nos vinimos a hacer un jale Watchen, nos vinimos a hacer un jale Quedo algo malo aquí, en aquella Ahorita les voy a decir que quedo malo Pero, son cosas que pasan racita, son cosas que pasan Ahorita les voy a enseñar que quedo malo Quedo malo esto, esta pipa tiene que ir adentro De la plataforma, aquí les voy a enseñar Y quedo malo, aquí, segundo piso Ahí lleva doble pared, le dieron No le hicieron la doble pared, entonces tengo que mover Hacer una doble pared aquí, mover esta y mover esta En las dos unidades Así que, vamos el mambo Raza, vamos el mambo Llegamos, ajale que vamos a hacer Es en esta unidad y en la otra Watchen Necesitamos hacer una pared aquí Doble pared allá, hasta aquí Necesitamos mover esta, para allá, para allá Y eso es lo que vamos a hacer Llegó el compa tío, el que va a ayudarme a mover esta putada Tío necesitamos estacas Vamos a necesitar unas estacas Dos por cuatro Dos por cuatro Para hacer la doble pared Ya no más, les voy a decir cuántas estacas Que estén más o menos Sigan viendo Es porque aquí Esta pipa necesita ir tapada una pared Necesita ir otra pared igual que esta Aquí adentro Pero son, como le digo Son Son Fallos que cualquiera comete Eso lo hizo una persona que sabe O sea Tiró líneas aquí Y es una persona que ya tiene veinte y pico de años en esto Se le escapa una raza Por eso le digo Cualquiera la puede cagar Cualquiera se le puede escapar una ¿Qué estamos ya haciendo de esto? Ya ven Sudadísima Calorón Un 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 para ya